Hacia donde no se Pero antes quiero ver lo que se ve Desde una moneda y de piel Máscaras 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 Hola, hola, eso es Reciban un saludo cordial Esta noche muy especial A la gente que ya nos acompaña En este programa, en esta casa Del mayordomo saliente O el que va a entregar Muy buenas noches A nombre de la gente organizadora Deseamos que todo el mundo se divierta En este día tan especial Que se festeja un año más Del divino Salvador Que vino desde luego a salvar Esa es la razón Del divino Salvador Que llegó a nuestras tierras Desde otro mundo Felicidades a toda la gente Que ya nos acompaña En este programa Que hoy estamos llevando a cabo Aquí en Santa Cruz Antizapán El lugar de reencuentro Para la gente que por ahí Ya nos hace el favor De acompañarnos En esta noche Super especial Deseamos que se diviertan Recuerden que encontramos Hoy de verdad Con todo el servicio Completo En el trabajo Audio-lumínico El espectáculo Audio-lumínico Y visual Hoy tendremos show Valet Tendremos música Tenemos ambiente muy especial Para la gente que nos guste De verdad Acompañar desde ahorita Hasta las muy altas horas De la madrugada Esta noche Quiero dedicar Este trabajo De toda la empresa De Soyón Fiesta Tropical Dígase De los propietarios Dígase De la gente Que nos ayuda A un compañero Que desgraciadamente Tuvimos El desafortuno De perder Su presencia El día de antier A nombre de Toda la empresa De Soyón Fiesta Tropical Deseamos A su familia Un poco de consuelo A nuestro amigo Saúl Donde quiera que esté Este nada más Fue un breve Un breve lapso Una breve pausa Ya que dentro de poco Nos veremos En algún lugar Nosotros sabemos Y esperemos que sea En el cielo Si es que no nos vemos aquí Así que Todo el trabajo De la empresa Fiesta Tropical Esta noche Será dedicada En especial En primera A nuestro gran amigo Saúl Que se nos fue Se nos adelantó Y bueno pues Él formaba parte De esta empresa Y a nombre de ellos A nombre de Yo soy partícipe De esta empresa Y a nombre de todos Los que trabajamos Este trabajo En este noble labor De la solidarización Le vamos a dedicar Nuestro día de trabajo A él Y a nuestro divino Nuestra imagen Del divino salvador Así es como iniciamos Muy buenas noches Vamos a arrancar Con música Nos gusta estar alegres Espero que Donde quiera que esté Saúl Este también Escuchándonos Y atento Ya que a él le gustaba Este equipo de sonido Vamos a empezar Con algo sabroso Nos dice Así Al ritmo de los sabores Al ritmo del sabor Y estilo Que tú conoces Para bailar y gozar En esta noche Damos inicio Se llama la cumbia De los efectos especiales Buenas noches La cumbia de la cumbia 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 ¡Gracias! A tele para Chucho y el vampiro Allí en Los Ángeles, California Buenas noches Esto dice Manten un saludo a todos los poetas de la salsa Desde el Distrito Federal Allí en la calzada de Tazman Buenas noches De parte de Marcos A tele Marquitos Y los poetas de la salsa Allí en la calzada de Tazman Buenas noches ¡El Tolugo! ¡Gracias! 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 Mi Chinita no quiere bailar Mi Chinita no quiere gozar Y sin mi Chinita no quiere bailar Sin mi Chinita no puedo barachar Gracias por ver el video.